La teoría de la mente en la educación desde el enfoque socio-histórico de Lev Vygotsky Soy Carlos Turmiquet En el enfoque socio-histórico de Lev Vygotsky, él plantea que el desarrollo del lenguaje y el pensamiento Lev Vygotsky creía que el lenguaje se desarrolla a partir de las interacciones sociales Él considera que el lenguaje es la mayor herramienta del hombre, un medio para comunicarse con el mundo De acuerdo con Vygotsky, el lenguaje juega un papel crítico en dos aspectos esenciales del desarrollo cognitivo Primero, es el principal medio por el cual los adultos le transmiten información a los niños El segundo, el lenguaje juega en sí mismo, se convierte en una herramienta muy poderosa de adaptación intelectual Él nos plantea que existen tres formas de lenguaje El habla social, se utiliza para hablar con otras personas, normalmente se presenta a la edad de dos años El habla privada, se manifiesta a la edad de tres años Es un habla que se dirige a sí mismo y tiene una función Intelectual El habla privada internalizada carece de audibilidad Ya que toma la forma de una función de autorregulación Y se transforma en un habla interna silenciosa Típica en la edad de siete años Se origina en la vida social Es importante señalar los procesos psicológicos Que fueron divididos en dos grupos Los procesos psicológicos superiores, rudimentarios y los avanzados De como características ser regulados de forma voluntaria Y se requieren procesos instituidos de socialización específicos Como los de escolarización Mientras lo rudimentario se realiza de forma inconsciente Como lo es el lenguaje Tiene tres teorías La primera teoría La instrumental Coincide al hombre como un ser activo Que opera sobre el medio Y lo transforma mediante el uso de instrumentos ¿Cuáles son los tipos de instrumentos? El fruto de De herencia histórica Y la historia colectiva Y esto se divide en dos En las herramientas y signos En la herramienta actúa diferentemente Sobre la realidad Los signos tienen una representación interna En la realidad Y la transforman La actividad mental La histórica Los cambios históricos de las sociedades humanas Conllevan siempre a cambios asociados En la naturaleza humana La cultura y social Coincide al hombre como un ser social Cuya actividad siempre tiene lugar En el marco de las relaciones entre personas Esto conlleva Para que Un nuevo miembro Pueda interpretar correctamente El mundo Que lo rodea Es necesaria La mediación De otros miembros Más competentes En la especie Que lo rodean Hora de las relaciones Gracias por ver el video